hola amigos qué tal bienvenidos a recetas cacos el día de hoy vamos a preparar una sabrosa receta que se llama pollo al maní es muy fácil y sencilla bueno esos son los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta como ven son muy pocos tenemos aquí maní tenemos una cebolla roja cortada en cuadraditos ají panca más o menos 34 cucharadas ajo molido o licuado lo vamos a condimentar con pimienta comino sal aquí tenemos chicha de jora que es maíz molido fermentado que se usa bastante en perú para la gastronomía tenemos papa blanca cortada en cuadrados y pollo el pollo ya está salpimentado bueno esos son los ingredientes que vamos a usar ahora en la cantidad del maní por favor agreguen más maní de lo que hay ahí en el vídeo porque al final si me faltó un poco de maní y bueno vamos a poner a tostar el maní ahí más o menos había un puñado pero si pueden le pueden poner dos a tres puñados porque al final de la receta si me faltó un poco echarle un poco de cantidad de maní bueno comenzamos a tostarlo a fuego lento para que tome este color y también ese saborcito ahumadito tostadito bueno cuando ya lo tenemos en ese color más o menos lo vamos a procesar lo pueden licuar procesar o también hasta con un cuchillo nada más ya depende de ustedes si quieren sentir en el momento de masticar pequeños trozos de maní lo pueden cortar con cuchillo dejarlo un poquito más grande bueno acá en esta olla hemos puesto aceite a calentar y vamos a sellar las presas más o menos 30 segundos por lado o 40 segundos por lado esperamos tiene que estar a fuego muy alto para que se selle rápido y no se comience a cocinar el pollo le damos la vuelta y dejamos otros 30 segundos a 40 segundos aproximadamente bueno ahora continuamos con el pollo que falta vamos a sellar las presas nuevamente por ambos lados y bueno pasado el tiempo transcurrido retiramos las presas y vamos a continuar con la preparación ahora comenzamos con lo que es el sofrito o el aderezo y vamos a poner la cebolla roja a cocinar más o menos 3 minutos, 2 minutos y vamos moviendo, moviendo hasta que comience a caramelizar bueno en ese punto ya después de haber pasado 2 o 3 minutos vamos a agregar ajo más o menos una cucharada, una cucharada y media y dejamos cocinar nuevamente por 2 minutos un minuto y medio recuerden que para que la comida salga bien rica tienen que hacer un buen aderezo así tomen un poquito más de tiempo paciencia nada más porque le va a salir buenazo esto es la base de toda la comida bueno luego de 2 minutos agregamos el ají panca y seguimos mezclando otra vez 2 minutos más a 3 minutos que se cocine bien 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 bueno ya pasó el tiempo y vamos a aderezarlo ahora le vamos a poner sal ahí la sal es ya al gusto depende de cada uno le agregamos un poco de comino también pimienta ahí también las cantidades son opcionales depende de cada uno le puede poner más pimienta menos pimienta ya depende de cada uno su gusto bueno ahora vamos a agregar la chicha la chicha de jora más o menos media botellita o media taza solo es para que le de un poco de sabor nada más en este caso si no tuvieran chicha normal lo pueden hacer sin chicha o también con un poco de vino blanco o con caldo de pollo nada más no hay problema y bueno lo cocinamos un poco hasta que evapore el alcohol que contiene la chicha de jora y vamos a agregar una taza de agua mezclamos, movemos y luego comenzamos ya a agregarle las papas agregamos la papa blanca y vamos a agregar también los ingredientes que faltan agregamos el maní como les vuelvo a repetir por favor agreguenle más maní porque al final de verdad me faltó un poco más de maní solo que era de noche y ya no me dio tiempo de ir a comprar pero si pueden pónganle el doble de maní que sale en el video por favor y al último incorporamos de nuevo las presas y bueno ya eso sería todo mezclamos bien y dejamos que cocine aproximadamente media hora a 35 minutos máximo 40 minutos ya ustedes van hincando con un tenedor y viendo a ver si ya está listo bueno ese es el tiempo transcurrido miren queda así me salió un poco muy líquido por lo que como les repito me faltó maní si hubiera tenido más maní hubiera salido más espesito y bueno esa es la preparación final salió demasiado demasiado bueno de verdad espero se animen a prepararlo porque salió muy rico bueno eso es todo me despido y ya vengo con más recetas gracias hasta luego y ya vengo con más recetas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!